Abre la puerta al paraíso y mira que hay más del sol tras el mar Te diré dónde podemos ir, dónde el mundo debe estar Yo sé el lugar Pichi 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 Al verte al principio sentía a los ángeles sonreír La lluvia del cielo era brillante Ya estás en mi mundo y eres un tesoro para mí La sensación es tan radiante El día que llegaste a mí tan prodigioso fue Que ya jamás lo olvidaré Yo te quiero Abre la puerta al paraíso y mira que hay más del sol tras el mar Te diré dónde podemos ir y dónde el mundo debe estar Allí podremos ya contar la historia Que te fascina siempre yo voy a intentar Tómame de la mano y ven podrás tu sueño realizar Yo sé el lugar Yo no sé la razón Di por qué me late fuerte el corazón Yo no sé la razón Mira cómo arde la llama del amor Nunca he sentido algo tan abrumador Estoy cantando y no puedo parar Estoy bailando y no puedo parar No hay vuelta atrás No hay nada más Cuando te empiezas a enamorar Cuando te empiezas a enamorar El coral Cuenta sus secretos al amar También yo Este amor Debo confesarlo Y lo haré Porque siempre seguiré cantando Siente la emoción Que desborda mi corazón Que desborda mi corazón Con la melodía que el oleaje tejió, mi sentimiento creció, los ojos tengo que encerrar. Siempre al recordar esos mensajes que vi, polvo de estrellas y mar que grabo en mi corazón, la confianza plena nos da mucha fuerza y decisión. Un sueño, como una flecha refulgente, es mi oración que va impaciente, al fondo del amor más transparente. Un sueño, que está en el fondo de tus ojos, yo lucharé contra el temor, para proteger siempre el amor. Un sueño, que está en el fondo de tus ojos. Un sueño, como una flecha refulgente, es mi oración que va impaciente, al fondo del amor más transparente. Un sueño, como una flecha refulgente, es mi oración que va impaciente, al fondo del amor más transparente. Un sueño, como una flecha refulgente, es mi oración que va impaciente, al fondo del amor más transparente. Un sueño, que está en el fondo de tus ojos, yo lucharé contra el temor, para proteger siempre el amor. Un sueño, como una flecha refulgente, es mi oración que va impaciente, al fondo del amor más transparente. Un sueño, como una flecha refulgente, es mi oración que va impaciente, al fondo del amor más transparente. Un sueño, como una flecha refulgente, es mi oración que va impaciente, al fondo del amor más transparente. Un sueño, como una flecha refulgente, es mi oración que va impaciente, al fondo del amor más transparente. Un sueño, como una flecha refulgente, es mi oración que va impaciente, al fondo del amor más transparente. Solo amas tú, hay que reunir a quien poder Para el futuro hoy proteger una persona y a quien amar Hay un lugar que pertenecer para salvar el azul Con los sentimientos más puros que podamos mantener Miro el cielo azul y al cambiar de color Sin hacer ningún ruido regresa al pasado Vuelven todos los recuerdos envueltos en luz Más allá y en del mar alguien siente dolor Tengo la sensación de que alguien llora Qué triste estoy, mi corazón siente el peso de la inquietud Y te suplico, ayúdame Es insoportable, más amable, más amable Porque el destino yo puedo conocer Al ver las estrellas brillar Siempre me has sabido guiar La duradera y sólida amistad Tengo lo que más importa en realidad Lo que no hay que perder Y pase lo que pase hay que proteger La persona tengo a quien amar Tengo un lugar al que pertenecer Es nuestro mar tan azul Misterioso y bello que nos da fe Mañana como ayer Mañana como ayer Es el océano brillante azul Que yo amo tanto como lo amas tú Hay que reunir el poder Para el futuro Hoy proteger Y siempre debes creer Una persona hay a quien amar Hay un lugar al que pertenecer Para salvar el azul Con los sentimientos más puros Que volvamos a tener ¡Gracias! 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 Las joyas para el cielo iluminar, bastas estrellas que brillan lejos debían estar Y el lazo del destino se esfumó, te preguntas por qué Tus penas se cayeron en el mar, tus lágrimas ya están secas Y nadie vio que me mirabas con amor, amor, una mirada abierta Busco el amor perdido sin aliento y se me desgarra el corazón Quiero que nunca te separes ya de mí, solo por eso canto mi canción Quiero que ya estés conmigo siempre al despertar Mi pequeña vida no va a ser ya la anterior El milagro del amor el mundo hace girar Tú regálame la joya del amor, dame ya tu amor Quiero que ya estés conmigo siempre al despertar Mi pequeña vida no va a ser ya la anterior El milagro del amor el mundo hace girar Tú regálame la joya del amor, dame ya tu amor Es mágico el amanecer El amanecer tan bello es que me va a hacer llorar Solo espero que bajo el cielo azul Bajo el cielo azul Desde algún lugar recuerdes y me vuelvas a mirar Tal vez es verdad que los sueños son una intención de la mente Pero creo que me acercan a ti Me ganó la sensación de que nos equivocamos al perseguirla Flotando en el viento suave que la aurora dan mis deseos Volando hacia ti se elevan y te cuentan lo que creo Bajo las estrellas siento que mi vida se une a mis sueños Con un solo fin me aferro a mi único deseo En la última página del cuento de hadas Como una tragedia de nuevo al final se describió Y de vista perdí el corazón de ese único ser En que siempre mi alma confió El amor y los sueños no son nada más que castillos de arena Dímeros y desmoronados ante ti Aunque solo es lo que deseadas tú Pero aún no he podido olvidar la canción que escuché En la que tú sin cesar no dejabas de cantar Cada vez que la oigo sonar pienso que puede ser que el ayer vuelva un día a regresar Y aunque voy a volver un día a estas cadenas que hoy me someten con tantas penas Más pronto me voy a liberar volviendo a reencontrarme por el mar Ya está claro, ya sé que el amor superará cualquier bloqueo Incluso sé que cambiará nuestro destino si lo creo La mala estrella al fin se apagará La ignoraré que venza mi deseo En la última página del cuento de hadas Como una tragedia de nuevo al final se describió Y de vista perdí el corazón de ese único ser en que siempre mi alma confió El amor y los sueños no son nada más que castillos de arena Dímeros y desmoronados ante ti Aunque solo es lo que deseadas tú Pero aún no he podido olvidar la canción que escuché La que tú sin cesar no dejabas de cantar Cada vez que la oigo sonar pienso que puede ser que el ayer vuelva un día a regresar Saben que voy a golpe de gris de estas cadenas Que hoy me someten con tantas penas Pronto me voy a liberar volviendo a reencontrarme por el mar Tú estás llena ante la verdad Tu verdad que nubla el pensamiento Te inventas una realidad Sobrinamos un fundamento El amor Pero si me dejo vencer ¡Tanto morirás! Te tomo aliento ¡Tanto morirás! ¡Tanto morirás! ¡Tanto morirás! ¡Tanto morirás! Un amanecer me desperté y escuché las olas al romper En la quietud sentí que iba a renacer Con el cálido abrazo de esa luz del sol y su calor La canción de Sara ha cambiado Sí, me pregunto por qué La esperanza es mi motor Cuando empiecen a sonar Las campanas de la felicidad Y por fin brillan ya los siete mares El milagro del amor Volveré a contemplar con ese ser Al que yo amo y amaré Y al que suavemente un beso Me volveré Mar ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Iba yo hacia el cabo del arco iris Oír una melodía antes del amanecer Y esa es la canción que nunca podré olvidar Las aves ya veo volar Hacia oriente se alejarán Ven yo de un atajo se paraí A la isla del tesoro En el paraíso de los siete mares Tras una tormenta de oscuro fragor Nueva vida relaterá Y así podrá transmitir el amor De los siete mares la melodía Aunque llegue el día en que hay que partir Desde que yo la pude oír Nunca jamás la voy a olvidar Cuando el nubarrón pudo desaparecer Se ocultó por detrás del arco iris Y se iluminó Y quiero de la noche Ver Como perlas Las estrellas Pudieron a mí brillar Y desde el sur Voy a silbar Y hacer tiempo de madurar Ven Las aventuras son lo mejor Para enfrentar Todos este viaje nos de repente En la fantasía de la fuga Esa no te da ni las lágrimas Piensa en futuro te sientes ahogar En los siete mares la melodía Aunque llegue el día en que hay que partir Desde que yo la pude oír Nunca jamás la voy a olvidar Luz de estrellas Mucha luz hay que guardar Y así, ya sin dudar Este mundo va a cambiar El viento en contra no te ha de huir El mar más oscuro no te va a hundir No sueltes ya mi mano Siempre vas a resistir Porque la unión al sueño da vigor El escenario tiene luz y sombra Super canción transmite mucho amor Es la canción de amor Es la canción de amor que nos dará valor Luz de estrellas Luz de estrellas Ya soy muy pequeña Pero voy a resistir Porque mis manos guardan el tambor El escenario tiene risa y llanto Hey super nena Canta tu canción Los sentimientos dan al mundo Fe y unión Luz de estrellas Luz de estrellas Luz de estrellas ¡Suscríbete al canal! 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 el abrazador. Es como un rayo ardiente, con su calor, su calor, su calor. Más mi canción emerge, con vigor, con vigor, con vigor. Y me salvó, ya me salvó. Y me salvó, ya me salvó. Y me salvó, ya me salvó, ya me salvó. Y 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 me salvó, ya me salvó, ya me salvó. Y me salvó, ya me salvó, ya me salvó. Y 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 me salvó, ya me salvó. En la lucha secreta, juntos los dos, a la luz violeta, mirándonos, sientes y siento la música del viento arruñándonos. Yo no estoy segura y así, sin miedo y sin inquietud, estoy contigo, es lo que elegir, eres tú, solo puedes ser tú. Al despertar el sol, hay algo especial, y es que ocurrió el milagro del amor. En la lucha secreta, juntos los dos, a la luz violeta, mirándonos, sientes y siento la música del viento arruñándonos. ¡Cuánta lucha! ¡Lucha! ¡Eh, lucha! ¿Qué hago? La pobre está helada. Esto no me gusta. A este paso podría... Ya, espera un segundo, ¿eh? Lo dirá... Al despertar el sol, hay algo especial, y es que ocurrió el milagro del amor. Ahora estoy segura y así, sin miedo y sin inquietud. Estar contigo es lo que elegir. ¡Lucha! ¡Por favor, Lucha! ¡Abre los ojos! ¡Lucha! Al despertar el sol, hay algo especial, y es que ocurrió el milagro del amor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.